Aprendo en Casa Sean todos bienvenidos a Semana 26, Arte y Cultura para primer y segundo año de secundaria. Esta semana reflexionamos sobre nuestros aprendizajes para mejorar actividad, rituales, familiares y la actualidad. Auto evaluar nuestros aprendizajes es una oportunidad para reflexionar y tomar conciencia sobre nuestros logros, reconocer nuestros avances e identificar nuestras dificultades para resolverlas, lo que nos permite aprender a valorar nuestro desempeño con responsabilidad y autonomía. Esta semana harás un alto para asumir el reto de reflexionar sobre el desarrollo de tus competencias relacionadas con la apreciación crítica de manifestaciones artístico-culturales y la creación de proyectos artísticos, así como sobre tus avances, logros, dificultades y desafíos a través de tu auto evaluación. Concluirás con un compromiso escrito sobre la mejora de tus aprendizajes. Reflexionemos sobre el desarrollo de las competencias, aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales y crea proyectos desde los lenguajes artísticos. Hace dos semanas empezaste una experiencia de aprendizaje en la que analizaste de manera crítica una pieza de cerámica de quinoa, Ayacucho. ¿Conociste la ceremonia de la Zafa Casa? Ritual en el que los pobladores colocan una iglesia y otras piezas de cerámica en el techo de sus casas cuando terminan de techarlas. Luego, reflexionaste sobre los cambios o adaptaciones de los rituales que tu familia practica en la coyuntura actual. La siguiente semana, exploraste y experimentaste con los elementos de las artes visuales y con la técnica del arte pixelado para planificar y elaborar una ilustración que registre cómo está cambiando esos rituales. Finalmente, incluiste tu texto e ilustración en un fanzine como evidencia de tu aprendizaje. ¡Ey, ve a buscar tu fanzine! ¿Qué aprendimos al apreciar de manera crítica? A describir las características de la cerámica de quinoa según los elementos que la componen y cómo estos han sido utilizados. A distinguir las diferentes maneras en que se usa el arte para representar y reflejar la identidad de un grupo de personas. A interpretar una manifestación artístico-cultural para reflexionar sobre cómo la práctica de los rituales en familia han cambiado en los tiempos actuales. ¿Qué aprendimos al crear un proyecto artístico? He aprendido a explorar y experimentar con los elementos de las artes visuales como por ejemplo las líneas, formas, colores, el espacio, con la técnica del arte pixelado. También a planificar y elaborar mi ilustración a partir de la exploración y experimentación con los elementos de las artes visuales y la técnica del arte pixelado. A registrar las etapas de mi proceso creativo para modificarlas y mejorar mi trabajo. A reflexionar sobre mi experiencia y sobre cómo ha cambiado en mi familia la práctica de los rituales por la coyuntura actual. Desarrollo de la actividad ¿Qué aprendiste al analizar de manera crítica una pieza de cerámica de quinoa? ¿Qué pasos seguiste para escribir tu texto? ¿Qué cambios de los rituales que tu familia practica ilustraste con la técnica del arte del pixelado? ¿Qué pasos seguiste para elaborar tu ilustración con la técnica del arte del pixelado? Para desarrollar esta actividad es necesario que tengas a la mano tu fanzine porque allí encontrarás tu texto escrito e ilustración elaborados las semanas 24 y 25 para reflexionar sobre tus aprendizajes relacionados con la apreciación crítica y la creación de proyectos artísticos. Para lograrlo realizarás dos actividades La primera será registrar en dos dianas de aprendizaje el desarrollo de tus aprendizajes y contestarás preguntas que te ayudarán a interpretar los gráficos. La siguiente actividad consiste en resolver las preguntas de una tabla para luego elaborar tu compromiso escrito sobre la mejora de tus aprendizajes. Ahora, registra tus avances en las dianas de aprendizaje. A continuación, te dejamos dos dianas de aprendizaje para que registres el desarrollo de tus competencias de apreciación crítica y creación de proyectos artísticos. ¡Ojito! Son dos. Primero, lee las preguntas y responde según la leyenda de colores y el nivel de logro de tus aprendizajes. Segundo, marca con un puntito en la intersección entre las líneas rectas y los círculos de colores concéntricos correspondientes. Tercero, une los puntos que has puesto, los que has marcado y colorea la forma que resulte de la unión de todos los puntos, es decir, la parte interna de la figura que vas a formar. Diana de aprendizaje Competencia Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales ¿Describo las manifestaciones artístico-culturales que percibo con facilidad? ¿Relaciono la manifestación artístico-cultural que percibo con alguna experiencia personal o familiar? ¿Expreso mi punto de vista con facilidad sobre las manifestaciones artístico-culturales que analizo e interpreto? ¿Comento con facilidad sobre las manifestaciones artísticas con base en las preguntas de análisis crítico que me plantean? ¿Qué muestra la diana de aprendizaje sobre mi desarrollo de la competencia de apreciación artística? Observa el gráfico y contesta las siguientes preguntas para reflexionar sobre el avance de tus aprendizajes relacionados con la apreciación de manifestaciones artístico-culturales. Y responde ¿Qué imagen se forma de la unión de todos los puntos? ¿Cómo crees que debió resultar la imagen? ¿Por qué lo dices? ¿Qué crees que debes seguir haciendo al apreciar de manera crítica manifestaciones artístico-culturales? ¿Qué crees que debes empezar a hacer para mejorar tus aprendizajes? ¿Qué podrías reformular o cambiar en tu texto de análisis crítico para lograr un mejor análisis? Diana de aprendizaje Competencia Crea proyectos desde los lenguajes artísticos ¿Mi ilustración muestra cómo ha cambiado la práctica de los rituales que practica mi familia en la cultura actual? ¿He explorado y experimentado con los elementos de las artes visuales, líneas, formas, colores y espacio, con la técnica del pixelado y materiales? ¿He planificado mi ilustración con base en la exploración y experimentación con los elementos de las artes visuales, la técnica del arte pixelado y materiales? ¿He elaborado un boceto previo que me ha servido para definir y mejorar mi trabajo? ¿He mejorado mi trabajo según las sugerencias que he recibido? ¿Registrar las etapas de mi proceso creativo me ha servido para revisar cómo inicié y terminé mi trabajo? ¿Qué muestra la diana de aprendizaje sobre mi desarrollo de la competencia sobre la creación de proyectos artísticos? ¿Observa el gráfico y contesta las siguientes preguntas para reflexionar sobre el avance de tus aprendizajes relacionados con la creación de proyectos artísticos? ¿Qué imagen se forma de la unión de todos los puntos? ¿Cómo crees que debió resultar la imagen? ¿Por qué lo dices? ¿Qué crees que deberías seguir haciendo al crear tus proyectos artísticos? ¿Qué crees que debes empezar a hacer para mejorar tus aprendizajes? ¿Con base en cómo resultó la imagen de la diana de aprendizaje, ¿qué aspectos deberías formular o cambiar al elaborar tus proyectos artísticos? ¿A qué te comprometes para seguir aprendiendo? Responde las preguntas de la tabla que está a continuación para reflexionar sobre el desarrollo de tus aprendizajes, acerca de tu apreciación crítica de las manifestaciones artístico-culturales y tu creación de proyectos desde los lenguajes artísticos. También podrás identificar algunas dificultades o desafíos que se hayan presentado al escribir tu texto y al elaborar tu ilustración. Luego, escribe tu compromiso en relación con el desarrollo de las dos competencias. Luego, lo que debes seguir haciendo, lo que debes empezar a hacer y lo que debes replantearte, reformular para seguir aprendiendo sobre el arte y la cultura. Finalmente, envía tu compromiso a tu docente del área de arte y cultura. Competencia Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. ¿Cómo he logrado describir las características de la cerámica de Quínua según los elementos que la componen? ¿Cómo las iglesias de cerámica de Quínua representan la identidad de las personas que viven en Quínua, Ayacucho? ¿Cómo me ha ayudado a reflexionar sobre los cambios de los rituales que mi familia practica, el haber conocido los rituales e interpretado los significados de la cerámica de Quínua? Competencia Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. ¿De qué me ha servido explorar con los elementos de las artes visuales, líneas, formas, colores y espacio, con la técnica del arte parcelado utilizando diversos materiales? ¿Qué pasos he seguido para planificar y elaborar mi ilustración? ¿Al revisar el registro del proceso de creación de mi ilustración, sobre qué aspectos he podido reflexionar? ¿Luego de contestar las preguntas, a qué te comprometes para seguir desarrollando tus aprendizajes relacionados con tus competencias de apreciación, de manifestaciones artístico-culturales y de creación de proyectos artísticos? Hemos finalizado la sesión del día de hoy. Nos despedimos. ¡Hasta la próxima vez!